Todo pasó Yo cometí el error Me ilusioné Teniendo mi alma aquí en querer No lo puedo creer Cayé entre las ruedas del amor De otra mujer Lo peor de todo es que ahora yo Me enamoré No pude evitarlo Y fui sincera El olvidarlo El corazón Caí en sus brazos Un juego de amor Inolvidable Todo pasó Yo cometí el error Me ilusioné El olvidarlo El olvidarlo El tiempo pasó Caí en sus brazos Un juego de amor Inolvidable Inolvidable El olvidarlo 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 El olvidarlo